muy buenas a todos mi nombre es juan esto es acuario jefe y hoy os traigo un vídeo sobre este controlador para frío y calor pues bien el producto te viene así pero digamos que los enchufes son los americanos son los de la unión europea bueno los que yo he pedido depende de qué parte del mundo pues te llegará a unos otros es decir que viene muy bien embalado la verdad no hemos tenido ningún problema tiene muy 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 asegurado me ha gustado mucho el empaque y nada comentar que estamos hablando de un controlador de temperatura de salida de relé es doble por lo que he estado viendo está diseñado con protección de retargo de compresión para refrigeración en alarma de temperatura tanto alta y baja de alarma de falla del sensor si el sensor falla pues también suena la alarma es el itc 308 las funciones como la calibración de temperatura ya 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 vienen pero aún así puede puede tiene muy bien calibrada pero pueden modificar la yo no la modificaría que lo que esté lo que este producto hace es que tengas un control muy preciso de la temperatura yo le tengo conectado el calentador y también en verano le conectaré lo que son los ventiladores pues bien aquí tenemos ya el aparato conectado a nuestro acuario el primer cable que vemos el cable de la sonda el segundo es el de la alimentación para el aparato y los demás el segundo es lo que lo que manda la la corriente a los dos enchufes luego tenemos aquí no sé si se ve bien hay los dos enchufes el de la derecha para el calor y el de la izquierda es para conectar la refrigeración que en este caso serían los ventiladores como estamos invierno pues aún no no lo he puesto y el otro cable en la sonda que sube por aquí va por detrás del acuario y ahí tengo lo que es la sonda más o menos camuflado como podéis ver esa es la sonda esa es la sonda porque la tengo ahí la tengo al otro extremo de los filtros y él el calentador porque porque así me aseguro de que realmente me está marcando la temperatura original del acuario porque si lo pusiera cerca que pasa pues que está muy cerca de él entonces aquí arriba nos marca la temperatura en la que está el acuario y aquí abajo nos marca la temperatura que yo quiero que esté el acuario y como podéis ver está 100% a mi gusto la configuración es muy 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 sencilla los manuales vienen en español y es muy intuitiva la verdad que sólo con apretar este botón lo dejas pulsado y ya te está dejando manipular este por ejemplo la temperatura a la que yo quiero que esté el acuario en calor pasamos pasamos y esta es la temperatura a la que quiero que salten los ventiladores con el frío y como bien los arriba grados abajo pero bueno no voy a entrar en eso porque ya hay muchos tutoriales sobre este aparato y ya os digo lo que es el manual que viene además en español o se lo podéis descargar por internet es muy 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 intuitivo y no es que estas opciones no tengan importancia simplemente que ya os digo que hay muchos tutoriales hablando de este aparato uno de los proveedores se ha puesto en contacto con este canal y nos ha ofrecido 15% de descuento a la compra de este aparato para lo que son nuestros suscriptores así que os lo voy a dejar aquí abajo por si alguno os ha gustado podéis aprovechar ese 15% que no está nada mal para hacer la compra del aparato si no estás suscrito y quieres pues suscríbete manita arriba y acuérdate de darle a la alarma porque si no 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 te salen los nuevos vídeos un saludo y hasta el próximo vídeo